No se da de acomodarte No se de que color pintarte No se muy bien que nombre darte Si te veo por la calle Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo bonito Se que yo Siempre quiero más No se por qué Si fue solo un instante Se niega el tiempo a borrarte Fue una fina sombra que dejaste Algo hermoso, inexplicable Pero se que tu Me miras a los ojos y es algo único Se que yo Siempre quiero más Eso es lo que quiero yo hacer Es salir pa' bailar un poco Pa' bailar un poco En realidad me gustas pa' bailar Pa' bailar un poco Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte pa' bailar Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más Sé que tú Me miras a los ojos y es algo único Sé que yo Siempre quiero más 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 ¡Gracias!